Ante la anunciada manifestación el próximo jueves por parte del Movimiento Magisterial, quienes realizarán una marcha motorizada lenta, plantones simultáneos en las casetas de peaje y el bloqueo del Boulevard López Portillo a la altura de la Plaza Bicentenario a causa de su inconformidad por el descuento del ISR y la Ley de Educación, el secretario de Educación Marco Vinicio Flores declaró que sí ha habido acercamientos con los inconformes, pero que es complicado llegar a un acuerdo pues su inconformidad son los impuestos. Sí, sí ha habido acercamientos, si el tema, insisto, son los impuestos va a estar complicado, que no es materia de negociación, pero con mucho gusto los aclaremos. El viernes hizo ocho días que fueron atendidos aquí y se les explicó en qué términos están, qué es lo que nos lleva a hacer la aplicación de estos descuentos y bueno, pues estamos cumpliendo con el fisco, con la federación estos impuestos, gracias a ellos se les paga a los maestros, se construyen escuelas, hay servicios de salud, de seguridad, las instituciones de este país que se formaron después de la Revolución Mexicana existen gracias al pago de los impuestos. Vinicio Flores destacó que se tiene un déficit de 1.700 millones de pesos, por lo que de subsidiarlo costaría alrededor de 2 millones de pesos en posibles impuestos, por lo que no se tienen condiciones para absorber el impuesto del ISR que se les está cobrando. Este acercamiento ya lo tuvimos, ya se les explicó, sin embargo, a pesar de ello, y en acuerdo con la Secretaría General de Gobierno, el día de hoy en la tarde tentativamente tendremos otra reunión con ellos. Asimismo destacó que los maestros que falten a sus labores debido a su participación en la manifestación anunciada para mañana pueden ser sancionados con un acta de abandono de empleo. Con imágenes de Olaf Santana para México Explorer, Alejandra de Ávila.